¿Qué ganó Guanajuato al no ser parte del Insabi propuesto por AMLO? En 2018, el gobierno federal decidió cambiar todo el sistema de salud en el Instituto de Salud para el Bienestar. Un organismo descentralizado que tiene como finalidad proveer los servicios de salud a todas aquellas personas que no son derechohabientes a ninguna institución del Sistema Nacional de Salud, como el IMSS o el Issste. En ese entonces, Guanajuato decidió no unirse a este organismo y pues seguir administrando el Sistema de Salud Estatal. Y para mucha gente, el Insabi sería un proyecto que fracasaría desde un principio, porque sería como fragmentar aún más el Sistema de Salud. Si bien la intención fue buena, ya que aspiraba a conformar un Sistema de Salud para todos, como el de Dinamarca o Canadá, la realidad fue todo lo contrario. Empezó a haber desabastecimiento de medicamentos en diferentes estados de la República, como por ejemplo en Oaxaca, Puebla y también en el Estado de México. Y también empezaron a realizar cobros excesivos para atender a pacientes de tercer nivel. Todo esto por la mala planeación del Insabi y la incapacidad política, operativa y administrativa. Y así, el pasado 15 de marzo, el gobierno federal reconoció su error de haberse apresurado con la creación del Insabi y también aprovechó para anunciar el relanzamiento del nuevo Plan de Salud, que ahora se llamará IMSS-Bienestar. Pero pues prácticamente va a ser el sustituto del Insabi. En teoría, Guanajuato puede funcionar con su propio Sistema de Salud, esto según los resultados obtenidos a lo largo del sexenio. Lo que hizo que otros estados se preguntaran si realmente es necesario formar parte de la hora IMSS-Bienestar. Así que, ¿qué ganó el Estado de Guanajuato con todo esto? Pues realmente nada, pero al menos no perdió. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjanos tus comentarios y síguenos en todas nuestras redes sociales.